Bienvenidos de nuevo, mis detectives, al episodio 42 del Proyecto ACE. Soy Gina y me encanta estar aquí con ustedes para guiarlos en nuestra nueva aventura de comprensión. Este mes vamos a leer Biblioburro, una historia real de Colombia. ¿Listos? Acompáñenme. Pensemos en las bibliotecas que hemos visitado. Tal vez la biblioteca de la comunidad local o nuestra propia biblioteca escolar. ¿Por qué crees que las bibliotecas son importantes? ¿Para qué sirven? Hoy leeremos una historia real de cómo un hombre es capaz de difundir su amor por la lectura, creando una experiencia única para los niños que no tienen acceso a una biblioteca en Colombia. Antes de comenzar a leer, repasemos un vocabulario importante que nos ayudará a comprender mejor el pasaje. La primera palabra es refunfuña. Refunfuña es quejarse en voz baja de algo. Dos sinónimos son quejar, grunir. Dos antónimos o palabras que quieren decir lo opuesto son aceptar, obedecer. En inglés decimos grumbles. La segunda palabra es bandido. Bandido es un delincuente que ataca y roba a viajeros. Dos sinónimos, ladrón, asaltante. Dos antónimos, honrado, buen. En inglés decimos bandido. La tercera palabra es burro. Un burro es un animal de carga. Un sinónimo, asno. En inglés decimos donkey. La última palabra es aldeas. Aldeas son pueblos con pocos habitantes sin leyes propias. Sinónimos, poblado, pueblo. Antónimos, ciudad, metrópolo. En inglés decimos village. Muy bien. Ya que aprendimos este importante vocabulario, vamos a contestar unas preguntas de opción múltiple de vocabulario. La primera dice así. ¿Qué significa la palabra bandido? A. Hombre bueno. B. Héroe. C. Ladrón. D. Viajero. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? A. B. C. O D. Tómate un minuto para contestar la pregunta. Muy bien. La segunda pregunta dice así. ¿Qué frase utiliza correctamente la palabra refunfuñar? A. Ella refunfuñó por tener que limpiar su habitación. B. Oíste el refunfuño de la tormenta de anoche. C. Refunfuñé cuando supe que había sacado un 10 en mi trabajo. D. Steve tiene un refunfuño de juguetes en el suelo. C. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? A. B. C. O D. Tómate un minuto para contestar la pregunta. Excelente trabajo. Ahora vamos a leer la historia. Espero que la disfruten. En lo profundo de la selva de Colombia vive un hombre al que le encantan los libros. Se llama Luis. Tan pronto como lea un libro, trae otro a casa. Al poco tiempo, la casa está llena de libros. Diana, su esposa, refunfuña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comernos los libros con el arroz? Luis piensa largo y tendido. Por fin se le enciende el bombillo. Puedo llevar mis libros a las colinas lejanas para compartirlos con quienes no tienen. Un burro podría cargar con los libros y otro burro podría cargar conmigo y con más libros. Luis compra dos burritos robustos. Los nombra Alfa y Beto. Construye guacales para colgárselos al lomo y pinta letreros. Biblio burro. La biblioteca del burro. Entonces Diana llena los guacales con libros. Cada semana, Luis y Alfa y Beto atraviesan los campos rumbo a aldeas lejanas en montañas solitarias. Esta semana viajan a el tormento. Cuando el sol abraza desde el punto más alto en el cielo, Luis y los burros hacen un alto en un arroyo para beber agua fresca. Luego de que beben lo suficiente, Beto se niega a seguir el camino. Luis jala y jala las riendas de Beto. Pero Beto no se mueve. Los niños nos esperan. Por fin el burro se da por vencido y cruza el riachuelo. En lo profundo de los cerros, el sendero es más solitario que nunca. Los trinos de los pájaros son los únicos sonidos que escuchan. Entonces, de lo profundo de las sombras, salta un bandido. Por favor, déjenos pasar, dice Luis. Los niños nos esperan. El bandido frunce el ceño al ver los libros. Luis insiste en leerles un cuento antes de que puedan escoger qué libros van a tomar prestados. Hoy les tengo una sorpresa, les dice. Se estira para alcanzar algo que está detrás de los libros y saca un montón de máscaras, de cerditos. Pónganse una máscara y les voy a leer un cuento de unos cerditos. ¿Había una vez? Cuando termine el cuento, llega la hora de que todos escojan un libro. Los niños se despiden y caminan a casa, aferrándose a sus libros. Al regresar, Luis y Alfa y Beto suben y rodean las colinas, atraviesan las praderas y los arroyos, y van rumbo a la puesta del sol. En casa, Luis da de comer a sus hambrientos burros, y Diana da de comer a su hambriento esposo. Pero entonces, en lugar de acostarse a dormir, Luis toma su libro y lee hasta las altas horas de la madrugada. Y a lo lejos, en las montañas, las velas y las linternas alumbran mientras los niños leen libros prestados. También hasta las altas horas de su madrugada. A la gente de por aquí le encantan los cuentos. Yo trato de mantener ese espíritu vivo a mi manera. Luis Soriano Biblioburro está basado en la historia real de Luis Soriano, quien vive en La Gloria, un pueblo remoto al norte de Colombia. Como es un ávido lector, Luis entendió el poder transformador de la lectura producto de sus experiencias como maestro. Quería compartir su colección de libros con los niños y adultos en las aisladas aldeas de colinas distantes, en donde los libros escasean. La mayoría de las casas no tenía ninguno. Luis y sus dos burros empezaron a llevar libros a las aldeas en el año 2000. Comenzó con una colección de 70 libros, que ha crecido hasta más de 7,000, provenientes en su mayoría de donaciones. Ahora, el Biblioburro viaja a las montañas cada fin de semana. Hay cientos de personas que esperan la oportunidad de tomar prestado los libros que Luis les lleva. Un pequeño rincón del mundo es enriquecido. Muy bien. Ahora aquí están algunas de las palabras claves que escuché. ¿Había alguna causa y efecto? ¿Hubo algún problema? ¿Se solucionó? ¿Se compararon dos o más cosas? ¿Había alguna causa y efecto? Utiliza tu separador de estructura de texto para averiguar cuál es la estructura de texto de esta historia y contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de texto del pasaje? A. Comparación B. Causa y efecto C. Problema y solución D. Causa, problema y solución Cuando estés listo, pausa el video y contesta la pregunta. Muy bien. Yo identifiqué la estructura de texto de Biblio Burro, una historia real de Colombia, como causa, problema y solución. Ahora vamos a escribir la idea principal. Recuerden que ya que sabemos cuál es la estructura de texto, vamos a escribir la idea principal para toda la historia utilizando la oración modelo. Aquí está la oración modelo de la idea principal de toda la selección. La causa es, el problema es, la solución es. Escribe tu idea principal y cuando estés listo, puedes continuar con el audio. ¿Listo? Muy bien. Sigamos adelante. Mi idea principal dice así. La causa es que a Luis le encanta leer. El problema es que su mujer está disgustada por la gran cantidad de libros que ha adquirido. La solución es que Luis crea el Biblio Burro, donde lleva sus libros a pueblos lejanos para que los niños de ahí puedan tomarlos prestados. Ahí la tienes. ¿Se parece a tu idea principal? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la pregunta de opción múltiple de la idea principal. La pregunta dice así. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. A Luis le encanta leer. A lo largo de los años, ha adquirido muchos libros y disfruta desvelarse para leer. B. Luis quiere animar a los niños de un pueblo lejano a leer. Decide llevarles libros y pasa el tiempo entreteniéndolos y leyéndoles. C. A Luis le encanta leer y ha adquirido muchos libros. Desgraciadamente, su mujer está disgustada por la cantidad de libros que hay en su casa. Luis decide crear el Biblio Burro, con el que lleva sus libros a pueblos lejanos para que los niños de ahí puedan tomarlos prestados. D. La mujer de Luis está disgustada por la cantidad de libros que hay en su casa. D. No entiende por qué a Luis le encanta leer y a menudo se va a dormir mientras Luis se queda leyendo hasta la madrugada. D. Pausa el audio para contestar la pregunta y cuando estés listo, puedes continuar con el audio. ¿Listo? Muy bien. Ahora ya es tiempo de escribir un resumen. D. Vamos a extender la idea principal agregándole detalles de soporte para cada parte. Aquí nuevamente te dejo mi idea principal si la quieres utilizar. La causa es que a Luis le encanta leer. El problema es que su mujer está disgustada por la gran cantidad de libros que ha adquirido. La solución es que Luis crea el Biblio Burro, donde lleva sus libros a pueblos lejanos para que los niños de ahí puedan tomarlos prestados. Piensa en los detalles que le puedes agregar a la causa, al problema y a la solución. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar con el video. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver mi resumen. Lo que ves en azul son los detalles que agregué a la causa, al problema y a la solución. Mi resumen dice así. La causa es que a Luis le encanta leer. En cuanto termina de leer un libro, se trae otro a casa. El problema es que su mujer está disgustada por la gran cantidad de libros que ha adquirido. Su casa está a rebosar de libros, lo que provoca las quejas de la mujer de Luis. La solución es que Luis decide crear el Biblio Burro. Compra dos burros y los utiliza para llevar sus libros a pueblos lejanos para que los niños de ahí puedan tomarlos prestados. Ahí lo tienes. Bastante sencillo, ¿verdad? La misma idea principal, pero le añadimos detalles de soporte para cada parte. Recuerda que tus detalles no tienen que ser exactamente los mismos que los míos. Siempre y cuando sean compatibles con la causa, el problema y la solución. Excelente, detectives. Ya que escribimos el resumen, ahora vamos a responder una pregunta de opción múltiple del resumen. La pregunta dice así. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. Durante un viaje para entregar libros, Luis se enfrenta con muchos problemas. Su burro se niega a cruzar un río, lo que retrasa su viaje. Luis se enfrenta a un bandido que busca plata y le roba uno de sus libros. B. A Luis le encanta leer. En cuanto lee un libro, se trae otro a casa. Su mujer, sin embargo, está disgustada por la gran cantidad de libros que ha adquirido. Su casa está a rebosar de libros, lo que provoca las quejas de la mujer de Luis. Luis decide crear el biblio burro. Compra dos burros y los utiliza para llevar sus libros a pueblos lejanos para que los niños puedan tomarlos prestados. C. Los niños del pueblo de El Tormento no tienen acceso a los libros. Se emocionan cuando Luis llega al pueblo montado en sus burros con libros para compartir. D. A Luis le encanta leer y siempre trae libros nuevos a casa. Esto molesta a la mujer de Luis y él debe pensar en una manera de deshacerse de sus libros. ¿Cuál crees que es el mejor resumen para la historia? A. B. C. O D. Recuerda que la mejor respuesta tiene que incluir la idea principal y algunos detalles. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar con el video. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar con el video. ¿Qué sugieren los retos a los que se enfrentó Luis en su viaje? Segunda pregunta. ¿Por qué termina el autor el texto mencionado que tanto Luis como los niños se quedaron leyendo hasta tarde por la noche? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Aquí está la pregunta como opción múltiple. ¿Qué sugieren los retos a los que se enfrentó Luis en su viaje? A. Luis está decidido a compartir su amor por la lectura a pesar de las dificultades del viaje. B. Luis no planificó bien su viaje. C. El camino hacia el tormento no es seguro para nadie. D. Luis no volverá a hacer el viaje debido a las dificultades a las que se enfrentó. Haz una pausa y piensa en esta pregunta. ¿Listo? Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Por qué termina el autor el texto mencionando que tanto Luis como los niños se quedaron leyendo hasta tarde por la noche? A. Para demostrar cómo la mujer de Luis todavía no se queda despierta leyendo. B. Para destacar lo mucho que le gusta a Luis quedarse despierto. C. Para animar a más niños a quedarse leyendo hasta tarde por la noche. D. Para demostrar cómo a Luis y a los niños les gusta leer ahora. Haz una pausa y piensa en esta pregunta. ¿Listo? B. Muy bien. Excelente trabajo, detectives. Nuevamente, leímos una historia, nos divertimos mucho y nos estamos convirtiendo en unos verdaderos detectives de la comprensión. Síguete conectando al Podcast Ace. Hasta luego.